... Iguri, un auto de turismo carretero y nada menos que el auto campeón de esta temporada hace poquitos días consagrado en San Luis, aquí en la Antártida, ¿no? Sí, sí, cumpliendo otro sueño y bueno, acompañando a toda la gente del TC, de la CTC por la presentación que va a ser ahora próximo, así que nada, feliz. Una experiencia, ¿no? Sí, muy lindo todo, el viaje y bueno, estar ahora en la Antártida, nada, increíble. No tierra, nada, no se hace la noche, el día es interminable, así que nada, esperando que se ponga en marcha y empieza con toda la actividad. Salud campeón de las pick-up.